1, 2 En un segundo todo cambia de alegría a dolor Con tu corazón tan bien tan fuerte y sabe con qué razón Tu pecho se endurece y aunque se sienta la presión Tu cabeza tan nerviosa y sabe con qué razón No sabéis qué mierda hacer para que quede todo bien Ya la vida, alma y cuerpo, pero siguen sin alcanza Tus días son monótonas, todos los hechos siempre igual Tu casa al trabajo, tu trabajo a descansar Tus días son monótonas, todos los hechos siempre igual Estadie 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 Estadie